Música Que onda cachorritas y cachorritos, sobre todo cachorritos Sean bienvenidos a este siguiente nuevo juego que les traigo llamado El beso de los pétalos, mi querido príncipe Nuevo juego Yuri Antes que nada, una disculpa por no poder continuar Flowers Realmente mi computadora no tiene remedio No me abre y sería tardarme mucho volver a recorrer todo lo que ya había avanzado en Flowers Y por eso mejor lo tuve que cancelar En fin, traigo el segundo juego de El beso de los pétalos No sé si se acuerdan Que mi primer juego Yuri que traje al canal fue este Pero el primero, primer juego del beso de los pétalos Que lo pueden encontrar en mi canal Por ahí debe de andar Y les dije que en un futuro no traería el segundo juego Y pues aquí está, creo que no me equivoco y este es el segundo Y pues como en Flowers creo que le faltó lo ricolino Como que me quedé con... Quiero ver algo ricolino Y dije, voy a traer el segundo juego del beso de los pétalos Lo único malo con este juego es que tiene más ricolines que historia Y digo, no hay un juego Yuri que tenga un equilibrio entre historia y ricolines Eso sería perfecto Como los juegos yaoi que juego Los gameplays Que la mayoría de mi canal son juegos yaoi Ellos, esos sí están bien equilibrados Tienen una buena historia y suculencia Me encantan Por eso me encantan esos juegos Aparte de que yaoi, ¿no? Y ya estoy acostumbrada al yaoi Con Yuri, creo que todavía cuando vea la ricolines aquí Me voy a volver a sentir incómoda Porque con Flowers no pasó nada ¡Nada! Y no me he acostumbrado al juego Yuri No me puedo acostumbrar Así que perdonen si me empiezo a como que a dudar al momento de leer o... Pero bueno, tengo que acostumbrarme Así que pues vamos a empezar entonces con este No tengo ni idea de qué voy a tratar Ni qué onda con estas nuevas protagonistas Pero pues veamos Pues, arde duro A ver qué nos trae este juego Extra Obviamente no tengo nada, ¿verdad? Bueno, iniciar Vamos a ver qué onda con este juego entonces Supongo que esta debe ser la misma escuela Que en el primer juego del pétalo de las flores Pero hoy se van a enfocar a otras chicas Entonces Bueno, fue mi segundo salón de clases Ya que pasé el segundo año en la escuela San Michael para chicas O San Michelle Eso no hay en español Eso es San Michelle Voy a... Voy a... Alarlo como en inglés No Michael O San Michael para chicas Suena más grueso Nuestra clase estaba seleccionando a los representantes de nuestra clase para ese año Por cierto, ¿qué es esto de voz? No No pasa nada ¿Y aquí qué es? ¡Ay! Está conociendo el juego Miré el pizarrón Suspiré y bajé la vista un poco Vi el largo cabello de la chica que se sentaba enfrente de mí ¡Puérate tan rápido y andas echando! ¡Ojo! ¡Aquí no se van con mamá! Al recibir los rayos del sol primaveral Su cabello negro brillaba lustrosamente Escusa Pantene Debe cuidarlo muy bien La estudiante a cargo parada enfrente del pizarrón Desplegó un pedazo de papel Kitajima Kaede-san Kitajima Kaede-san Ah, Kaede Es la chica la que está viendo, ¿verdad? Bajé aún más la mirada O es la prota Miré los sombras de la chica que se sentaba delante de mí La sombra de algo repentinamente apareció sobre sus sombras Preguntándome qué era, miré por la ventana y vi que eran los pétalos de un cerezo A causa del viento primaveral Las flores estaban cayendo de los árboles Y estos parecían destellar Fue una escena mágica y hermosa A pesar de eso me deprimí más y más Kitajima Kaede-san Kitajima Kaede-san En el pizarrón los botos seguían marcándose El 80% de los votos ya habían sido contados Y en la mayoría aparecía el nombre Kitajima Kaede Kitajima Kaede Ese es un indudablemente Ese es indudablemente mi nombre ¿Y es la prota? Algo... Si hubiera algo que quisiera decir sería ¿Por qué también este año? Tenemos una chica de lentes Chica de lentes Esta es la escuela San Michael para chicas Como su nombre dice es un jardín para chicas bajo el manto de Dios La pregunta es si todas las escuelas para mujeres tienen que ver algo con Dios Digo, también flowers es así Bueno Aquí las doncellas que pertenecen a familias con una historia de elegancia, belleza y pureza Pureza Pasan sus días tras la búsqueda de conocimiento y el servicio a Dios Servicio a Dios Este es tan hipócrita, no puedo creerlo Les juro que estos juegos yuris tienen más suculencia que en un juego ya hoy Te los puedo asegurar El patético cordero que se desvió hacia ese jardín de flores Donde solo las hijas de familias renombrables se reúnen Fui yo Kitajima Kaede Deja de estar en las nubes y responde, mija Kitajima Kaede-san Otro voto Ah, está contando votos Yo pensando que la otra chica le está a hablar y hablar Y la otra en sus besamientos la ignora Me siento muy incómoda cuando recibo demasiada atención En realidad me da un poco de miedo involucrarme con la gente No es que me desagraden los demás ni nada por el estilo Pero a mi alrededor solo hay gemas relucientes Me parece increíble que una chica como yo Que es común y corriente Y no tiene ninguna característica destacable Este con ellas Es por eso que uso gafas Ato mi cabello y hago mi mejor esfuerzo para no sobresalir Porque todas ¿Por qué todas me eligen para ser la representante de la clase? Tal vez porque te ves como que muy nerd No lo están haciendo malintencionalmente para cargarme con todo el trabajo No hay estudiantes en la escuela San Michael para chicas que tengan esa clase de pensamientos Pero, pero Por alguna razón me siguen escogiendo cada año No sé por qué aquí dice año Pero es obvio que es año, ¿no? Mi vista se desplaza de la ventana al final El largo cabello de la chica que se sienta delante de mí Este es el último Kitajima Kaede-san Eh, todos votamos por ello No sé para qué, pero todos votamos por ello Kitajima Kaede-san Escucho con consternación El último nombre que fue leído en voz alta también fue el mío Empiezo a sentirme mareada por el impacto Kitajima-san tiene la mayoría de votos, así que Kitajima-san ha sido escogida nuevamente para ser la representante de este año Un aplauso recorrió toda la clase La chica en el asiento de delante volteó su cabeza y me miró Felicitaciones Repre Me felicita con una sonrisa carente de rencor Estoy acostumbrada al diminutivo Repre Y es porque he sido llamada así más veces de las que me han llamado por mi propio nombre Gracias Gracias Ahora no podía hacer nada más que sonreír y soportarlo Pensar que esta pesadilla continuará también este año Me pregunto qué clase de prueba es esta Repre, por favor pronuncie su discurso inaugural Sí Soy mala sobresaliendo Estaré velando por el bien de los alumnos aquí presentes como su representante de la clase otro año más Haré mi mejor esfuerzo para que todos puedan pasar un mejor tiempo en la escuela Me sentí un poco aliviada de que hubiera aplausos de aprobación Aunque ya hice esto el año pasado, sigo sin acostumbrarme a hablar enfrente de todos Eso me pasaba mucho a mí en la escuela Y ahora soy maestra Qué cosa la vida, ¿no? Incluso ahora mis piernas tiemblan un poco Bueno, elijamos a la siguiente representante de la clase en este momento Así es como, con todo dicho, a pesar de que no quería, me convertí en la representante de la clase también este año Me alegro haber sido escogida, pero es difícil decir si este fue un buen augurio para el comienzo de mi segundo año Suspiré silenciosamente Después de decidir quién sería la otra representante de la clase, hubo un descanso Después de un rato, la chica que se sentaba delante de mí, quien se había mantenido distante, empezó a hablarme ¿Espere, escuchaste de la chica de primer año? ¿Chica de primer año? Me pregunto qué será eso No, nada en particular Parece que hay una chica de primer año que viene aquí por primera vez hoy Oh, ¿hoy? Me pregunto si confundió el día de la ceremonia de ingreso Tal vez se lastimó y tuvo que ir al hospital O hay alguna otra razón Pensé muchas otras razones en mi cabeza y esperé a que siguiera hablando Dicen que esa chica es en realidad una modelo ¿Modelo? ¿Una modelo? ¿Una modelo? ¿Quieres decir como las que aparecen en las revistas? ¿Es una modelo? 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 ¿Es una modelo que conozco? ¿Es importante Repre? ¿No estás aqui? ¿Estás excitada? ¿Qué? ¿ Estás así? Supongo... Simplemente no puedo decir que me siento deprimida por el impacto de haber sido elegida como la representante de la clase. Lo siento, no lo entendí al principio. Es comprensible. Es comprensible. Eso está muy lejos de la realidad a la que estamos acostumbrados. Sí. Pero... Quiero intentar conocerla pronto. Me pregunto si debería intentar ir al salón de las de primer año. No puedo esperar al día que nos encontremos por casualidad. Sí que eres impaciente. ¡Date mucho! ¡Pero repre! Bajo la mirada con tristeza. Sus largas y risas pestañas eran infantiles. De alguna forma la encontré linda y sonreí. Pero pensar que una nueva estudiante es una modelo. Probablemente estuvo retrasada un día a causa del trabajo. Cualquiera que sea la razón por su retraso, ser bien conocida incluso por la clase alta es increíble. Ya que es una modelo debe ser muy elegante. Su apariencia es ostentosa y tiene muchas formas de lucir hermosa. Si luce como imagino, entonces es todo lo opuesto a mí. Debe ser la persona más parecida a mí en esta escuela. En serio. Estaba regresando de la biblioteca después de mirar unos libros. Vi una multitud que se había formado en el pasillo. Cuando miré, una muchedumbre estaba rodeando a una chica. Parecía que todas estaban gritando. Pero me pregunto quién es esa chica. Su rostro es pequeño como el de una muñeca. Estoy celosa de su belleza. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No hay trabajo? ¿No trabajas? Sí. Hoy me regalé. No. Tengo el día libre. Puedo ingresar. Puedo ingresar. Finalmente logré ingresar a esta escuela. Así que pensé que debería venir tan frecuentemente como pudiera. Voces diciendo, ¡Qué admirable! Resonaban una tras otra. Creo que eso es lo mejor. Así harás más amigas. Sí. Sí. Hey, hey. ¿Las modelos salen y comen juntas? Vamos. Sí, hacemos eso. ¿Modelo? Así que esta chica de ahí es de la que hablan los rumores. Si ese es el caso, entiendo por qué hay tanta gente reunida. Pero, ¿por qué decidiste solicitar tu ingreso en San Michael? Ah... Eso es... Oh... Eso es porque... Vine para encontrar a alguien que asiste a esta escuela. Entonces, ¿la seguiste? Así es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué historia más maravillosa! Y aquí están las que le sirven a Dios. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya la encontraste? No... No... En realidad todavía no la... Todavía no lo he hecho. No... Conozco su nombre, pero no sé en qué clase está ahí. Conozco su nombre, pero no sé en qué clase está ahí. Si te parece bien, podríamos buscarla. ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Lo harían? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Yo también ayudaré! ¡Yo también ayudaré! ¡No ayudaré! ¡Ah! Eso sería de mucha ayuda. No pude verla, pero por su voz parecía ser una chica muy vivaz. Así que esa chica modelo vino a San Michael para encontrar a alguien, eh. Admiro un poco ese tipo de cosas. ¿Ah? 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 La chica se abrió paso entre la multitud y se dirigió rápidamente hacia aquí. ¿Ah? 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 Esta chica claramente me está mirando. ¡Ah! ¿Y ahora por qué gritas? ¡Ja! Pobre Kaede, se está espantando. La chica modelo me apuntó con un dedo y gritó en voz alta. Mi cuerpo empezó a bañarse con sudor frío. ¿Quién eres? Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? No eres alguien que me diría a mí, ah, ¿verdad? Eres una celebridad, así que si me apuntas con un dedo, incluso yo recibiré mucha atención. Sin pensarlo, escondí rápidamente la cabeza entre los libros. ¿Eres Kaede-chan, verdad? ¿Eres Kaede-chan, verdad? ¡Oh, parece que nos conoce! ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Hitoshigai desu! Te... te estás confundiendo de persona. ¡Ese voz! ¡Yaっぱり Kaede-chan, no! Esa voz... ¡Eres Kaede-chan! Fue corriendo hacia mí. Cuando aparté los libros un poco de mi rostro para asegurar mi visión, la esquivé por reflejo. ¿Qué? ¿Chocaron o le dieron librazo o qué pedo? La chica cayó, pero se puso de pie sin desanimarse y saltó otra vez sobre mí. ¿Y esta qué le pasa, pues? Esta vez me moví hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Qué? ¿Me quiere atrapar o qué chingas? ¡Hitoshigai desu! ¡Vatasi, anandatau sirmasen, mono! Te... te equivocas de personas. No sé quién eres. ¡Mata, mata! ¡Jodan, bakari! Ah, siempre bromeando. No conozco a ninguna modelo. No estoy bromeando. Alguien, sálveme, por favor. Ah, parece que ya la agarró. ¡Te tengo! Ah, parece que esta chica se llama Sara. ¿Qué? ¿Qué? Espérense. ¿Por qué son tan precoces en este juego, digo? ¿Y era necesario enseñarle el calzón? Berto, la besó en frente de todos. ¿Qué? ¿Qué? Una chica que acabo de conocer me está abrazando y... me... 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 me besó. Y aquí están las servidoras de Dios. Este suceso tan repentino me dejó paralizada. Unos suaves labios están siendo presionados contra los míos. ¿Qué? Eh... Hizo un grito. Pero no soy pésima gritando, así que no lo haré. Las chicas alrededor de nosotras levantaron la voz celosamente. En nuestra escuela para chicas, no actuarían de forma tan ruidosa por algo normal, pero... Tate, ¿esto es normal? Espera un minuto, ¿cuánto tiempo tengo que ser humillada de esta forma? Retorces y retorces. ¡Taeri-chan! ¡Taeri-chan! ¿Ah? ¡Quería verte! Tate, todavía se le sigue amontonando. ¡Alejate de mí! ¡No, ¡絶対! ¡Hanare-dai! ¡Nunca te dejaré! ¡Por favor! ¡Hanare-te! 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 Me está haciendo llorar. Por favor, ¡aléjate ahora! ¡Ah! ¡Kaeri-chan! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡El aroma de Kaeri-chan! ¿Qué le pasa a esta chica? Lo mismo me pregunto. ¡Dándole un vistazo a toda... ¡Dándole un vistazo a toda mi vida! ¡Esta es una emergencia de extrema prioridad! ¡Alguien llame a una profesora! ¡Sí! ¡Estoy tan feliz! ¡La sigue besando pues! ¡Esta es la primera vez que nos vemos! ¡Este es mi primer beso! Y pensar que mi primer beso sería con una chica muy linda y desconocida. Ah, pero primero linda y luego desconocida, ¿verdad? Además, parece que me extrañaba mucho. ¿Pero por qué? Ahora creo que... En este segundo juego nosotros somos... Que se les dice... Tachi? Hablando de Yuri. Porque en Yaoi es el seme y el uke, pero en Yuri es Tachi Neko, ¿no? Entonces... Ahora yo manejo... Creo que es la Tachi, ¿no? Y esta modelo ha de ser la Neko. Claro, pues que atrevida, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hey! Me dejo de ella usando toda mi fuerza. Después de verla de cerca mi corazón late con fuerza. Esta chica no era solo linda. ¡Era súper linda! Ya no es la desconocida ¿verdad? Incluso yo, que soy de su mismo género, pienso que es muy linda. Listo, ya es homosexual. Era una hada salida de un cuento. Femenina y con miembros esbeltos. Ojos grandes y redondos que me miraban con felicidad. Es tan hermosa que hace que uno piense calmadamente, como esperaba de una modelo. Sin mencionar que esa voz con la que me llamó Kaede-chan... Esta chica, siento que la he visto antes. Solo hay una persona, aparte de mis padres, que me llamó Chan en el pasado. Es decir, que usó el sufijo Chan para llamarla. Pero esa chica se mudó muy lejos, así que me pregunto a quién se parece esta chica. No puedo recordarla. Aunque si fuera una chica tan linda, debería recordarla. Ah, o sea, si no son lindas no las recuerdas, hija de tu telón. Bueno, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ya. Ya me tengo que ir. Está interesante. Supongo que... no tengo ni idea qué relación tendrán estas dos. Así que... no puedo decir nada más hasta que continuemos más adelante. En fin, primer video y ya empezó el fanservice. Vayan. Disfruten de esto, chicos, porque a mí me da equis. En fin. Me voy. Ya lo voy. Que ya viene la lluvia y no quiero que se vaya la luz y yo aquí jugando. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos andaremos viendo hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!